Sí, uno dos, uno dos, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan esas palmas, más fuerte, más fuerte, así, muy bien. Por último, tenemos que oír ruido, mucho ruido, más alto, perfecto, han pasado el control. Chico, ay, 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 chico, ay, 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 chico. Díganle, porque yo llamo y voy a seguir conmigo. Díganle, porque yo llamo y voy a seguir conmigo. Díganle, porque yo llamo y voy a seguir conmigo. ¿Qué te da to be? Todo el mundo con la lengua afuera, 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 todo el mundo ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan esas palmas, más fuerte, más fuerte, así, muy bien, por último, tenemos que oír ruido, mucho ruido, más alto, perfecto, han pasado el control. Esa chica es sexual, es aquí que 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 es sexual. ¡Suscríbete al canal!